Hola chicos, bienvenidos a su canal una vez más, Historias sin Fronteras Mi nombre es Paulina Romo y miren, yo quiero el día de hoy hacer un cortito video y esto es porque estoy muy muy agradecida con una persona a la cual voy a ver el día de hoy y pues quería comentarles esta experiencia que yo tuve hace casi dos años cuando yo decido ir a India, yo la verdad es que solamente había juntado el dinero del ticket y muy poquito dinero para poder gastar en India pero quiero decirles que todo es posible si ustedes se lo proponen, si ustedes quieren y si hay gente también a su alrededor que los apoye hay mucha gente, la verdad, hay mucha gente que siempre te va a echar para abajo y te va a decir, es que no puedes, no puedes, no es tu fuerte es que, muchas personas negativas en tu vida pero el día de hoy yo quiero decirles que cuando yo iba en la secundaria yo tenía un subdirector en la escuela entonces, él nos siguió contactando porque nos apreciaba mucho y pues se hizo amigo de la familia entonces, cuando yo le comenté que yo me iba a ir a India y mi mamá me decía, le decía no, es que cómo se me va a ir a India y no sé qué bueno, pues él me apoyó muchísimo y ayudó, bueno, ayudó a mi mamá también a cambiar un poquito su pensamiento y bueno, cuando yo, les comento yo no había juntado como que mucho, mucho dinero para poder gastar allá entonces, él me dijo él un día se acercó a mí y me dijo ¿sabes qué? yo sí te apoyo yo quiero que crezcas y me regaló una cantidad de dinero no era mucho pero la verdad para mí fue muy significativo porque en ese momento créanme que cualquier ayuda es muy muy buena y pues yo agradezco le agradezco muchísimo porque a lo mejor sí o sea, no pude cambiar mi dinero en India la primera vez que fui pero la verdad es que yo me sentía como segura teniendo eso en mi cartera y otra cosa importante es que cuando yo fui a India bueno, yo nunca olvido a las personas que me hayan ayudado y que me han apoyado en este sueño en mis metas, en mis propósitos, en mis objetivos entonces pues yo le decido hacer un regalo que guardé desde que regresé la primera vez de India guardé en mi closet y dije, bueno, se lo tengo que dar porque estoy yo muy muy agradecida y pues esta vez se los voy a mostrar porque todavía lo tengo porque el día de hoy voy a verlo después de dos años casi se me habló la semana pasada y me comentó que él había estado un poquito ocupado porque había estado viajando a Europa con sus hijos y es una persona grande pero nos aprecia mucho a mi mamá, a mi hermana, a mí a mi familia en general nos aprecia mucho entonces siempre hay personas que te van a apoyar y como él o sea que aunque era lejano a mí cuando cuando se cuando llega a nuestras vidas como amigo como persona ya no como una persona de autoridad en la escuela pues la verdad es que yo agradezco a Dios que nos pone en nuestro camino a personas muy muy buenas y no solamente les digo por cuestión monetaria sino también que me dio muchos consejos y fíjense que después de que lo vi la primera vez bueno, no la primera vez sino después de que lo vi cuando me dio esa cantidad pues él se fue a a brujas y se fue a otros países en Europa entonces él también o sea el día de hoy estoy muy muy emocionada porque lo voy a ver después de mucho tiempo y pues nos vamos a contar nuestras experiencias mi mamá va a ir conmigo nos va a acompañar porque bueno también es su amigo y a mí me encanta poder pues poder platicar acerca de la experiencia de su experiencia como ustedes ya saben yo soy amante de escuchar historias y también las escribo pero bueno no tengo ninguna publicada pero desde los 15 años escribo entonces a mí el escuchar historias me fascina porque soy amante de cualquier tipo de historia ¿no? entonces bueno voy a a mostrarles yo es algo muy significativo pero bueno para mí es algo importante porque es pues de India ¿no? entonces le voy a regalar una curta trae su pantalón y su curta y miren que viajó desde India y bueno ahí le puse una mala que es la de la representación del hinduismo es como el rosario en la religión católica pero aquí se canta un mantra que si quieren se los canto es Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare entonces son me parece que son 108 cuentas y tú tienes que ir contando este mantra entonces bueno es para Lord Krishna y bueno era lo que les quería mostrar la verdad es que decidí hacer un cortito video porque ya me tengo que ir quedé de verme a las 4 y media entonces ya son como las 3 bueno son 3.20 entonces ya en media hora perdón en 10 minutos ya tengo que salir pero no me quería ir sin hacer esta mención porque para mí esta persona de verdad es muy importante que me haya apoyado porque él habló con mi familia bueno con mi mamá y le dijo no déjala incluso regañó a mi mamá porque mi mamá estaba como que muy no es que no quiero que se vaya dile por favor que no se vaya es que se va a ir sola y bueno la verdad es que yo yo estoy muy agradecida con él por hablar con mi familia aunque él no hubiera aunque él no hubiera hablado con mi familia yo pensaba irme pero el que mi familia esté tranquila pues también vale muchísimo vale oro entonces pues estoy muy contenta y les digo siempre va a haber personas que los van a apoyar que van a estar con ustedes y pues aprovechen aprovechen cada consejo que les dan porque es muy importante entonces pues me despido chicos espero que les haya gustado este cortito video yo sé que es algo muy pequeñito pero créanme que que les va a ayudar siempre hay personas que van a estar con ustedes siempre hay personas que los van a apoyar que los van a ayudar a lo largo de sus de sus objetivos y no hablo solamente de un viaje también a lo mejor de emprender una un pequeño negocio un gran negocio siempre va a haber personas que te van a decir a lo mejor no es que sabes que esto no es de primera necesidad no no es pues no no es rentable pero bueno eso ya depende de cada uno de nosotros de 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 la presentación del del esfuerzo que nosotros le pongamos a nuestros proyectos chicos entonces pues les mando un fuerte beso un abrazo enorme saben que yo pues siempre voy a estar con ustedes incluso he estado en contacto con ustedes chicas y chicos que de repente tienen algún inconveniente o que no saben alguna cosa este con mucho gusto de verdad yo los apoyo resolviéndoles sus dudas y pues bueno yo soy Paulina Romo este es mi canal historias sin fronteras y como se llama mi canal historias sin fronteras no hay frontera o no hay límite para cumplir nuestros sueños chicos un beso enorme nos despedimos bye que estén bien